Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, al juego manchego, a vuestro canal, a un nuevo video sobre la programación que vamos a traer en el canal en este próximo mes, lo voy a hacer en vez de por semana, lo voy a hacer por mes, porque así me cuesta menos trabajo, adelanto trabajo y me organizo yo mejor, y ahora os explicaré como he organizado todo, creo que está todo bien entendido y bien claro. Y nada, decir que el nuevo sistema y modo que llevamos en el canal me está encantando, me lo estoy pasando genial, estoy viviendo como una segunda juventud, porque no me cuesta, aparte que no me cuesta trabajo, porque como salgo de trabajar y me gusta desconectar un poquito de trabajo, pues a la vez que he hecho una partida me lo paso bien, pues me paso un rato divertido con vosotros. A parte, he conocido gente nueva gracias a los directos, tenemos ahí nuestra pequeña, aunque es pequeña comunidad, pero poco a poco va, supongo yo que irá creciendo y nos estamos pasando genial, yo me lo estoy pasando genial. No sabía yo que era tan divertido esto de jugar y compartir con vosotros, así que por eso quiero continuar y por eso me gustaría que esto siguiera adelante, ya sé que luego por el trabajo cada vez me va a resultar más difícil, pero siempre que pueda voy a intentarlo porque me siento autorrealizado y me lo paso genial, en serio, me lo estoy pasando como hace mucho tiempo no me lo pasaba, ¿vale? Pues bueno, voy a explicar un poquito como va a ir el cuadrante de lo que queda del mes, lo he clasificado y lo he hecho más o menos bien. Bueno, este miércoles día 10, si no me equivoco, de marzo, sí, este día 10 de marzo vamos a traer una partida a un juego que tengo en Xbox 360, que es el Caster Store, un juego así, un torre de fern, que siempre me ha dado curiosidad por probar y digo, mira, es buen momento para traerlo aquí al canal. Los miércoles los vamos a dejar para 6 partidas sueltas, raras, juego morralla, juego desconocido, para partidas sueltas, ¿vale? Aquí en el canal de YouTube. Vale, será sobre la 1, alrededor, creo que la 1, 1 y cuarto, pero creo que va a llegar bien, a la 1. Hoy miércoles el Caster Store, desde la Xbox 360. Mañana comenzamos el Final Fantasy VII Remake en Playstation 4, el cual han regalado este mes en Playstation y me apetece meterme en algún juego de rol que nunca le he dado a juegos de rol. Jugué un poquito, jugué, creo que me pasé el primer disco en la Playstation 1 de este juego, luego lo dejé. Pero me llama mucho la atención por lo gráfico y todo esto. Trajimos la demo al canal en su época cuando salió. Eso sí, decir que voy a empezar en la parte justamente cuando acabemos la demo. Es que la demo, recordad que era cuando explotan el primer en el reactor. Así que esta noche jugaré yo por mi cuenta ese trozo y comenzaremos justamente después del reactor. Luego pondré, os pondré ahora en la miniatura el enlace de aquel vídeo por si queréis empezar a verlo antes de meteros en la serie. Pero, pero por eso, pues lo he repetido otra vez el mismo contenido puesto que ya lo hemos jugado, ¿me entendéis? Vale, eso también sobre la 1, 1 y cuarto, lo traeremos al canal el jueves, ¿vale? ¿Qué vamos a traer el fin de semana? Bueno, estoy súper IGPado con la saga Alien. Me he visto la de... no tenía... no me había visto la de Prometheus, la vi. A mí me ha gustado la de Prometheus y la de Alien Covenant, la continuación, también me gustó en su época. Y bueno, y la saga... y la saga de Alien, la clásica también. Quitando la... la tercera que es así bastante flojilla en efecto especial y la cuarta, la primera y la segunda están genial. Pues es uno de los juegos que siempre he tenido pendiente, el Alien Insolation, que lo veo perfecto para los fines de semana. Eso sí, vamos a empezar muy tarde, ¿por qué? Aparte de que llego tarde de trabajar porque ya cerramos cada vez... el toque queda hasta las 12. Y entre que recogen, no recogen y todo esto, 1 y media. Ya sé que no me va a ver casi nadie, pero bueno, yo me lo voy a traer aquí al canal. Y si no tenéis sueño y queréis pasar una noche de... un fin de semana de terror, os espero. Así que el viernes, sábado, domingo, a la 1 y media, Alien Insolation directo. Así que para fliparlo, chicos. Y bueno, luego en mi canal de Twitch, que si no me seguís podéis hacerlo, os metéis en Twitch, ponéis el jugón manchego y me dais a seguir. Ahí suelo subir contenido espontáneo como ese NBA 2K20, el cual tengo una... Hemos empezado, gente, una liga online con gente de verdad. Y no veáis la feria que tenemos montada. Unos partidos y un ambiente... Pasad y verlos, los San Antonio en su cancha, ¿eh? Vais a flipar. Partidas al FIFA 21, que también quiero darle caña. Y partidas sueltas, como acabándome algún juego que haya empezado por aquí... Y no vais a hacer serie o cosas de estas más espontáneas, ¿vale? Así que... Semana del día 14. Del miércoles 10 al domingo 14, ¿vale? Esto es la semana del día 14. Creo que esta queda más o menos explicada, ¿no? Bueno. Semana del 15 a 21 de marzo. Bueno. El lunes, a la... Sobre la una. Detroit Bitcoin Human. Que comencemos la serie el lunes pasado. El cual me gustó mucho la introducción. Espectacular la cena esa del negociador con el... Con el otro androide, ¿eh? Madre mía, qué espectacular. Y qué menudas decisiones, ¿eh? Un juego de mucha... Mucho... De mucha ética moral. Me está gustando mucho también. El martes, a sobre las 12 menos cuarto. Acabamos. Si Dios quiere, no pasa nada. El juego... A Playstyle Innocent. La revelación de la serie en el canal. Un... Un juego que no... Yo no sé cómo no ha tenido más repercusión en este juego. Porque está genial. Genial. Ya está. Hace... Hace desde la... Desde The Last of Us. Yo creo que no hay ningún juego así que tenga tan buena narrativa. Digno de pasar una película este juego. A Playstyle Innocent. Martes. Vamos a intentar acabarla el juego. Si Dios quiere, yo creo que no queda... No queda mucho. Quedará un episodio solo. Bueno. Miércoles... Miércoles 17 de Marzo. Partida al Metal Slug 3. Ya que lo han regalado en el Gol. Ya que lo instalo en la consola. La Xbox 360. Para guardármelo. Porque si lo regalan en el Gol y son de Xbox 360. Se te quedan para siempre. Pero ya que lo instalo. Traemos una partida aquí. A un juego así de arcade. Más divertido. Más desenfrenado. Y nada. Recordemos aquellos tiempos. El recreativo de domingo. ¿Vale chicos? El recreativo de mi pueblo. De domingo. Sí señor. Jueves. Final Fantasy. Tanto Metal Slug como Final Fantasy alrededor de la una. Y bueno. Viernes a domingo. Continuamos con la saga de Alien Isolation. Ya veremos que tal nos desempeñamos con esta serie. Que... Bueno. Si no hemos pasado a ULAS. Esto también lo podemos pasar. Y por Twitch. Igual. NBA 2K20. FIFA 21. Y partida suelta. ¿Vale chicos? Semana del 15 al 21 de marzo. Pasamos. Semana del 22 al 28 de marzo. Lunes de Troy. Martes. Como habremos acabado ya el juego de The Last of... De... De la rata. El de... Eh... Lo habremos acabado si Dios quiere. Pues vamos a traer una nueva serie. La de The Last Guardian. Un juego que también tenía mucho pendiente. Y que voy a intentar... Creo que se va a poder... Lo voy a intentar streamear a través de Facebook. ¿Por qué? Lo quiero hacer así. Porque lo quiero enfocar... Eh... Para dar... Eh... Lo quiero enfocar para darle repercusión a las protectoras. Es decir. Eh... Quiero enfocarlo para... Lo voy a hacer de tal forma para que salgan... Para ayudar a las protectoras. Tanto a Vipa de mi localidad como a Villananas. Y darle visibilidad a los perros en adopción que hay. En ambas instalaciones. Y... Para intentar buscar teaming para esas asociaciones. Ayuda, colaborador de... Eh... Donativo y todo eso. Así que creo que lo voy a... Vamos a hacer a través de Facebook Gaming. No he probado nunca esa plataforma. Pero me aprecio que probarla. Así matamos tres pájaros de un tiro. Primero traemos la... La serie que... Creo que va a estar bien. Probamos la... La plataforma de Facebook Gaming. Y... Y... Todo el entorno y gente que haya ahí. Que podemos conseguir gente y nuevo... Y que venga gente nueva al canal. Y tercero. Vamos a darle visibilidad a lo que quiero yo. Que es el... El... El fin. Que es conseguir... Eh... Tanto visibilidad para los perros que hay en adopción. Como ayuda para las protectoras y cosas de estas. Así que... Si no pasa nada. El martes 23. The Last Guardian a través de Facebook. No sé cómo será. Pero voy a investigar y lo vamos a traer al canal. Bueno. Miércoles 24 de... Marzo. Partida o doble partida. Tanto al doble... Eh... Doble dragón Neon. Como al doble dragón de la Neo Geo. Aquí creo que me voy a intentar traer a... A un amigo. El amigo Travolta. Que suele pasar por los directos. Que está flipado con el doble dragón. Y vamos a... Eh... Primero jugaremos una partida dobles al doble dragón Neon. Que es de la Xbox One. Que está en el Game Pass. Y luego en el ordenador. A través de emulación. Jugaremos al doble dragón de Neo Geo. A ver si... El horario no lo sé. Quizás sea mediodía o... O a lo mejor lo grabe y luego lo emita en diferido. Eh... Con el estreno. No sé. Ya veremos cómo nos apañamos. Pero... Eso es el miércoles 23 de... No. 24 de marzo. ¿Vale? Jueves continuamos con Final Fantasy. Y fin de semana Alien Isolation. ¿Ok? ¿Alguna duda? Creo que lo he organizado bien. Bastante, ¿no? Bueno. Y acabamos el... Con el lunes de Troy. Otra vez. Martes en Facebook. The Last Guardian. Sobre las 11. Eh... Si... Sale todo bien. Si no conseguimos hacerlo por Facebook. Lo haremos por otra plataforma. Por... 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 Por YouTube. Ya está. Miércoles. Miércoles. Juego. De Morralla. Y... Desconocido del catálogo de Playstation 3. El Rambo. El videojuego. Veráis que pasada de videojuego. Lo voy a jugar con los... Con los movies y todo. Vais a flipar. Eso sí... Sí os va a molar. Rambo. Rambo el videojuego. Una auténtica pasada. Luego jueves Final Fantasy. Y... Fin de semana. Alien and Solison. Que ya estaremos metidos en abril. Y semana santa. Que ahí ya a lo mejor modificamos los horarios. Porque no sé cómo andaremos con los horarios. ¿Vale chicos? Pues esta es la programación para el canal. En este... En lo que queda de marzo. Y principio de abril. Y... Nada. Eh... Si no estáis suscritos. Suscribiros al canal. Seguidme en... En Twitch. También. En Juego Manchego. Sabéis que también estoy en Instagram. Que en la descripción de los videos de Youtube estoy. Tengo Twitter. Y... Cuenta de Playstation. Y todo esto. Que lo podéis... Me podéis seguir por donde queráis. Y nada. Chicos. Me lo estoy pasando genial. Gracias a vosotros. Y a vuestro apoyo. Y me encantaría seguir con este ritmo. Porque... No me cuenta trabajo. Y me siento autorrealizado. Y me lo estoy pasando genial. Ah. Por cierto. Que me lo vaya a comentar. La serie de... 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 La de Down of Fiat. El juego este que era homenaje a los clásicos del survival horror de los 90. La he dejado parada. ¿Por qué? Porque voy a tener que empezar casi del principio. Porque no tengo casi equipo. Ni... No tengo ni munición. Ni botiquines. Ni punto de guardado. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el juego. Que si no tienes nada de esas tres cosas. Es imposible avanzar. Porque llega un monstruo. Que te da... Aparte que está mal hecho el juego. Que te da un toque. Y te mata. Y ya está. Literal. Así que... Tendré que empezar... El juego no es largo. Si sabiendo lo que hay que hacer no es largo. Tendré que empezar al principio. Equiparme bien. Y llegar bien farmeado. A la parte donde nos quedemos. Y ahí podemos continuar con la serie. Que no descarto de acabarla. Si nos quedará media hora del juego. Pero estamos en un momento. Que no se puede avanzar. Porque no... Ni munición. Ni botiquines. Ni puntos guardados. Así que es imposible. Si no tienes el de las tres cosas. Es imposible avanzar. Porque... Puede... Que con dos cosas que te fallen. Puedes avanzar un poquito. Pero como te... Ya... En alguna cae y ya está. Así que nada chicos. Y nada. Y ese juego lo podemos usar de comodín. Por si acaso algún día nos falla algo. O lo que sea. O vamos a apurar con otra cosa. Podemos meter este juego. Voy a intentar llegar hasta esta zona. Lo dejamos en stand-by. Y podemos acabar el juego. ¿Vale chicos? Pues nada chicos. Esta es la programación del canal. Espero... Que os guste. Si tenéis alguna... Alguna crítica. O pensáis que lo hago de otra forma. Siempre hay críticas constructivas. No quiero malos rollos. Ni gente negativa. Ni nada de eso. Que es bastante negativo al mundo. ¿Vale? Aquí a pasárselo de puta madre. Y ya está. ¿Vale? Pues bueno chicos. Nos vemos en los bares. Pedidos a domicilio al 926-89-89-89. Si estáis en Villarrubia. Y nada chicos. Un besote. Y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.